A todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan la programación de medios Telenor. En esta ocasión, como pueden observar a mis espaldas, nos encontramos en la parte frontal del Hospital San Vicente de Paul, específicamente en la entrada del área de emergencia, donde todo a esta hora del día transcurre con total normalidad. Luego, la primera fase del asueto navideño, donde pudimos conversar hace apenas unos minutos con el director de este centro, el doctor Francisco Ureña, y él nos decía que es el COE la persona autorizada para hablar y darnos más detalladamente el informe preliminar de todo lo acontecido en este operativo navideño. Pero nosotros hemos tratado de conversar con personas y estos nos han manifestado, personas que estuvieron acá desde ese día, que las personas embriagadas de alcohol, fueron las personas que más frecuentaron este centro, lo mismo que las personas accidentadas por motocicleta y personas heridas por arma de fuego. Una persona, la cual se fue hace ya, en el mismo día de ayer, luego de haber sido curado, hasta el momento no se sabe la circunstancia en la cual esta persona resultó herida. Pero sí decir que aquí, en el Hospital San Vicente de Paul, todo transcurre con total normalidad. Y de acuerdo al boletín, a informaciones oficiales, nada humano que lamentar en esta fiesta, de acuerdo a lo expresado por las autoridades y de acuerdo a lo expresado por las personas que estuvieron laborando acá, en este Hospital San Vicente de Paul, han expresado que todo está en total calma, en total normalidad. Todo transcurrió en orden. Y repetimos, lo más importante es que nada humano que lamentar. Sí, según el informe que mantenemos, muchas personas intoxicadas con alcohol y muchas personas heridas por deslizamiento de motocicleta. Pero en la parte humana, todo bajo control. Y eso es algo que valoramos de manera positiva. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Y retorno con ustedes al estudio.